Hola, soy Jesús Centenera. Quiero daros la bienvenida al proyecto Lifetalk Genetics from Spain, que es una iniciativa colectiva que surgió con fondos de la Unión Europea, el Plan Nacional de Desarrollo Rural y el apoyo del MAPA, en donde hicimos un primer grupo de trabajo llamado SporGen, para intentar promocionar y vender la genética española. Al mismo se unieron desde instituciones académicas como Bisabet de la Universidad Complutense o instituciones como el ICEX España Exportación e Inversiones. Desde FEAGAS se ha liderado un proyecto y de ese primer grupo pequeño, donde estaban Acruga, Aseaba y Ance, se han ido incorporando nuevas asociaciones que quieren fomentar la genética española. El objetivo que tenemos es mejorar la imagen general del país y de nuestra genética, proporcionar información y ayudar a la venta a las asociaciones y a los ganaderos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho ferias, tanto presenciales como virtuales. Hemos hecho webminars, hemos hecho una página web. Estamos lanzando una fuerte campaña de redes sociales, estamos presentes en distintos canales. Nosotros pensamos que la calidad no es el problema, el problema ha sido la comercialización. Y por eso, quiero animaros a todos a que ayudéis en este proceso de hacer una fuerte imagen de genética animal española, de las razas selectas que desde FEAGAS estamos impulsando en este grupo de Life to Kinetics from Spain. Por favor, síguenos en redes sociales y estate conectado con nuestra web, que seguro que encontrarás muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. 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 Gracias.